Las autoridades policiales detuvieron a 39 sujetos en la última semana, acusados por diferentes delitos. La Policía Nacional capturó a 39 delincuentes por delitos de peligrosidad, cuatro de ellos autores de muerte de homicida, 19 por robo con intimidación, asaltos, 16 por abastecedores de droga. Como evidencia, se les ocupó 15 armas de fuego, 13 kilogramos de cocaína, 73 libras de marihuana, dos vehículos y una motocicleta vinculadas a estos delitos. Autores de muerte de homicida capturados en Matagalpa, Maynor Antonio López Gómez, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, en el municipio de Rosita, Ángel Rolando Herrera y en Ciuna, Franklin García García. En Managua, Sarling Tahir Estrada Hernández, a quien se le ocupó como evidencia un vehículo taxi, teléfono celular, un par de zapatos y vestimenta, hecho cometido en perjuicio de Nelly Argentina Romero Bojorge, que en paz descanse, cometido el día domingo 19 de febrero del año 2023. En el tema de los capturados por robo con intimidación, en Chinandega fueron capturados Juan Francisco Estrada Cortés, Elvin Ricardo Maldonado, José Manuel Nájera Hernández, Miguel Ángel Montoya O. Sabas, Walter José Díaz Betanco. Se le ocupó como evidencia una motocicleta, una bicicleta utilizada para su desplazamiento en la Comisión de los Delitos. Asimismo, un teléfono celular. En el municipio de San Miguelito, Río San Juan, Denis Antonio Torres Pérez, autor de robo con intimidación, a quien se le ocupó un fusil y 50 unidades de munición calibre 22. En Managua, en el distrito 6, Gerson Ríos Robinson, a quien se le ocupó un arma corto punzante. Con respecto a los abastecedores de droga, en Managua fueron capturados Jarvin Pérez Cerda, Félix Barrera Duarte y Medardo Gómez Montenegro. Asimismo, César Flores López, a quienes se le ocupó 5 kilos con 370 gramos de cocaína, más 10 libras de marihuana. Como otra evidencia, se le ocupó dinero producto de la venta de la droga y tres teléfonos celulares. En Blufill, Liana Sabina Martínez Carlos, a quien se le ocupó 5 kilos con 770.6 gramos de cocaína, más un parlante. En Nindirí, Masaya, Pedro Antonio Ruiz, Omar Antonio, Jabeto Cornavaca, Jorge Luis García González, ambos con antecedentes de tráfico de droga y violencia psicológica, ocupándole como evidencia un kilo con 248 gramos de cocaína, 281 gramos de marihuana, una camioneta, más dinero, producto de la venta de la droga. En este lí, Delvia Paola Quintanilla Hernández, Carlos Antonio Gámez Rodríguez y Otoniel Flores Morán. Se le ocupó como evidencia 50 libras de marihuana. En Chinandega, Silvia Elena Rodríguez Padilla, José Francisco Ulloa Salazar y Blanca Rosa Ruiz Morales, ocupándole 12 libras de marihuana. En San José de Boca y Ginoteca, se capturó a José Antonio Rizo Sánchez, ocupándole 324 gramos de marihuana, un arma de fuego ilegal, con 5 unidades de munición. En Juigalpa Chontales, se capturó a Leazar Eugenio Tellez Calero, ocupándole un kilo con 28 gramos de cocaína, más dinero, producto de la venta de la droga. De manera general, en Managua, fueron capturados 9 delincuentes, autores de robo con intimidación, asaltos, y en los departamentos del país, 2 en Boaco, en Ginoteca y 4 en el departamento de Rivas. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.